Pequeño artefacto que eres y fuiste alegría para muchos, acompañante de soledades, voz en el fondo, música para mis oídos. Te hicieron de todos los tamaños, formas y colores, pero tu esencia es la misma, la de transmitir, acompañar y enseñar, la de ser un referente para quien te escucha. Desde niño te conozco, desde que tengo uso de razón formas parte de mi vida. Eres magia, sentimientos expresados por personas desde el corazón. No tienes fronteras, te convertiste en mi mejor aliada en un país muy lejano. Me acercas las costumbres, la infancia, me mantienes informado de lo que pasa. Formas parte de la historia, informará clandestina, comunicadora de momentos cruciales. Mientras estés ahí, yo estaré aquí, del otro lado, sintiéndote, disfrutándote, amándote. Mientras yo esté aquí, tú estarás ahí, voz en el fondo, música para mis oídos. Personas expresando sentimientos desde el corazón.